Como ha habido votos particulares de dos magistrados del Supremo y todavía no han recibido la sentencia a las partes, porque es que hoy sabemos que es la condena, pero no sabemos el contenido. La sentencia será pública en septiembre, con lo cual se la comunicará. Pues hasta que no se la comuniquen en septiembre y las partes, pues este hombre no va a ingresar en prisión hasta septiembre. Pero bueno, si hace el recurso al amparo, eso no le va a impedir ir a prisión. Y especular con que Sánchez le vaya a indultar, pues hombre, a ver, pueden hacer lo que les dé la gana, pero entonces eso sí que ya sería el suicidio total. Es decir, si Sánchez indulta a estos tipos, vamos, es que ya dan por perdidas las elecciones del año siguiente. Pero se van suicidando todos los días. Ya, ya, pero no pasa nada. Ya, ya, bueno, 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 ya está. Es así de... Pero sobre todo, Javier, quiero recordar a los espectadores y especialmente a los andaluces que si Griñán y Chávez dejaron la política y dejaron sus cargos, fue gracias a Ciudadanos. Y hoy, señores andaluces, lo que tenéis es un gobierno que gobierna en mayoría absoluta y que tiene 13 consejerías en vez de 11, que ya eran un montón, pero ahora tenéis 13. Y una de ellas se va a encargar de la economía azul, que a lo mejor se refiere a la economía del PP. Pero eso es lo que tienen ustedes. Nosotros habremos cometido gravísimos errores, pero la utilidad se ve en estas cosas. Estos dos señores se fueron a su casa gracias a Ciudadanos. No lo olviden. Pues parece que lo han olvidado a la hora de...